Hola Cuchis, ¿cómo están? Bienvenidas, yo estoy súper contenta porque es otra colaboración con el canal Chris Makeup For You y un montón de chicas más que todas van a estar acá abajo en la caja de comentarios Si tú deseas hacer este tipo de retos colaborativos, lo único que tienes que hacer es escribirle a Chris Acá abajo estará su link como creadora del canal, así que clique ahí Suscríbete al canal porque publicará videos donde podrás dejar tu comentario y decir participo Y luego seguir las reglas correspondientes al reto de ese momento Mi reto, bueno el reto este, el reto de este, de esta vez es inspirado en Kim Kardashian En la foto que tú quieras hacer, puedes hacer uñas, maquillajes, outfits, recetas Y en mi caso hice una manualidad que es este adorno para el cabello que ella lleva en esta foto Y yo lo realicé a mi estilo, pero me gusta muchísimo porque aparte de que ella lo ha usado en varias ocasiones También es un artículo que vende en su tienda como sabe Dash Que queda en Miami y creo que otra queda en California, no estoy segura, pero sé la de Miami Este, espero que les guste y porque es una propuesta que aparte lo pueden usar en las fiestas que ahorita nos vienen Las holidays que ahorita nos vienen También es un adorno súper especial, súper hermoso Y a mi me gustó muchísimo, así que espero que disfruten el tutorial de este hermoso Este es el accesorio, lo puedes usar de esta manera Que a mi me gusta muchísimo Te lo vas a colocar así Y con los bobby pins o los ganchitos estos de moño, de peinado Te lo colocas así Y todo te queda así como si estaba usando ahorita un pocotón de cosas O la forma que Kim Kardashian se lo coloca Este hace es una cola de caballo Agarras el accesorio Y te lo colocas de esta manera Así Y queda súper lindo también en los laterales Esta forma me gusta muchísimo más la forma que se la coloca Kim Kardashian y de verdad que queda súper linda, de verdad Así que las dejo con el tutorial Materiales Vamos a usar pistola de silicón caliente Ganchitos Cadena fina Argollitas de bisutería Cristalitos pequeños Un cristalito mediano y uno grande Un cristalito odis a tu gusto Vamos a medir nuestra cabeza La mía midió 32 centímetros Vamos a medir esa cadena Y luego vamos a cortarla a la medida Luego vas a cortar una cadena cada 4 centímetros más grande Las mías fueron 32, 36 y 40 centímetros Luego vamos a decorar nuestro bobby pin Y cerciorate que sea la parte del frente Pones un poco de silicón Y decoras a tu gusto Yo le quise poner estos cristalitos así De esta manera Luego lo que vamos a hacer es incrustar o enganchar las cadenas a nuestro bobby pin Por la parte circular que es como un ojete o una argollita Como para incrustarla de esta manera Y vas a ponerlas de manera descendiente La más pequeña a la más grande Luego vas a buscar el medio y lo vas a marcar con un sharpie para no perderte Y por último vas a decorar como tú quieras Yo decidí ponerle estos cristalitos así Desde el más grande al más pequeño Y por último colocarle el dije colgando Espero que te haya gustado Kuchi y que lo intentes hacer Porque a mí de verdad me gustó muchísimo La original de Kim Kardashian tiene muchísimas más cadenas Pero a mí me gustó de esta manera Espero que te guste y lo intentes Un besito Mua 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 ¡Gracias!